No hay ni un logro que yo pueda lograr sola, no hay ningún avance posible. Esto requiere de un equipo bastante coordinado y fuerte, con mucho compromiso sobre todo. Ni siquiera es la conformación a veces. Sabemos que lindos proyectos terminan en lanzamientos cuando no se le hace el seguimiento. Por eso también mi idea ya de estar organizando los días de audiencia serían dos mañanas nada más. No soy muy de escritorio, muy de gabinete, sino soy de terreno, soy de recorrer, porque ahí está la realidad. En las salas de clase, en la realidad educativa de cada institución, ahí están las grandes verdades y los grandes desafíos. Estamos siempre también apostando, Magíster, en lo que pudiera ser proporcionales los espacios físicos apropiados. Porque se sabe de una lucha aquí a nivel departamental, pero también tenemos en específico Villarrica, que son el Colegio Nacional de Villarrica y la Escuela Cervantes. Si bien están teniendo ya una respuesta por lo que hace el compromiso de nuestras autoridades, desde lo que hace la coordinación, también un poquito ir acompañando todos esos proyectos en respaldo del Ministerio de Educación y Ciencias. Sí, bastante importante. Inclusive, en este primer semestre, todo el equipo prácticamente de Supervisiones, la coordinación, estuvieron abocados a este desafío, a esta problemática de la infraestructura. No podemos negar esa realidad y es algo importantísimo porque estamos cuidando, salvaguardando las vidas, las vidas de niños jóvenes y de todos los que acuden al servicio educativo. De hecho, que es importante, pero creo que está bastante encaminado y estaremos paralelamente también, acompañando, por supuesto, en todas las dimensiones. Pero mi desafío principal para mí como maestra, hija de maestra, es el aspecto pedagógico. Los chicos tienen que estar aprendiendo. Para eso estamos los adultos, el equipo de gestión de la institución, pero porque los niños y jóvenes tienen que estar en aula aprendiendo. Ese es el trabajo de los chicos, de los jóvenes. Y el de los adultos, el equipo de gestión, llámese padres, llámese directores, docentes, supervisores, que nosotros podamos encauzarles sus pedidos, responderles a sus pedidos, pero que ellos estén aprendiendo. Claro. Dándose un panorama en lo que hace ya este primer periodo del año lectivo que ya va culminando, ¿cuáles son las expectativas para lo que sería el próximo, Magister? Ya en la próxima semana, yo creo que la semana previa al receso de invierno, vamos a estar ya haciendo una rendición de cuentas entre todos los colegas. Somos 25 supervisores ahora, y entonces estaríamos haciendo nuestra primera rendición de cuentas. Entre nosotros, creo que no va a ser todavía muy abierto, porque es un primer ensayo de regularizar estos procedimientos de la rendición de cuentas que hay que instalar en la cultura de todo, y más todavía en nuestra cultura. El de rendir cuentas en las cuatro dimensiones que logro tuvimos, sincerar lo que no pudimos lograr. No es denigrante eso, porque somos humanos y educación es complejo. Entonces, aceptar que tenemos limitaciones, inmediatamente elaboramos un plan de mejora y ejecutamos. Claro, porque aquí acaba para revertir a la realidad que pudiera afectar. Exactamente, no es negando ni diciendo que todo está bien, sino hay que asumir lo que nos falta a través de un plan de mejora e inmediatamente poner en ejecución. Ok. Muchísimas gracias, Magister, y obviamente éxitos en este nuevo emprendimiento. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí estaba la coordinadora de supervisiones, la Magister Alba Aguina Galde de Rodas. Bueno, desde Exteriores, otro contacto con Miriam Ramírez, adelante. Muchas gracias, compañero. En estos momentos me encuentro en compañía del señor Romildo Paniagua, el exjefe distrital de la zona 4 de Copaco, para conversar con él respecto a lo que es ya el trabajo que están restableciendo en su totalidad después de semanas de clima inestable que tuvimos semanas atrás en la ciudad de Villarrisca. Esto también perjudicó en gran parte del servicio de Copaco.